Finalmente, ha llegado el día del estreno del primer episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón. La danza de los dragones ha comenzado, y la lucha por el trono de hierro que dividirá Poniente para siempre. Ante la llegada finalmente del primer episodio de La Casa del Dragón, nos disponemos a regresar nuevamente a las traiciones y controversias en el universo de la canción de Hielo y Fuego. Pero, ¿qué necesitas saber antes de ver este primer episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón? ¿Cómo se conecta esta historia con la de Jon Snow? ¿Veremos al Rey de la Noche en la segunda temporada? En este video, estaremos hablando del primer episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Hablaremos de lo que podría ocurrir, y de todo lo que debes saber antes de ver este episodio. Y para más videos del universo de la canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Antes de comenzar este video, queremos felicitar al ganador de nuestro primer sorteo de La Casa del Dragón. Y queremos anunciar un nuevo sorteo en el que estaremos regalando el libro de Fuego y Sangre, mismo en el que se guardan los secretos de lo que ocurrirá en la historia de La Casa del Dragón. Si deseas participar, solo debes decir a qué bando o casa noble pertenecerías y por qué. El ganador será anunciado este próximo 16 de julio. La historia de los Targaryen comienza mucho antes de que los miembros de esta familia se pelearan entre sí por el trono de hierro en Poniente. Su historia comienza en la antigua Valyria, una mítica ciudad que dominaba casi todo el planeta. Eran hombres con la habilidad de domar dragones, y solían conquistar a aquellos que se les oponían. Sin embargo, una Targaryen llamada Daenys la Soñadora, profetizó que Valyria sería destruida. Pocas personas creyeron en sus palabras, y solo dos familias lograron escapar antes de aquel fatídico día. Los Targaryen y los Velaryon. Estos comenzaron su nueva vida lejos de Valyria, y de aquella maldición que casi acaba con su familia. Pero la historia de los Targaryen apenas estaba comenzando. Estos se mudaron a una isla que era similar a Valyria, donde los volcanes y el calor en ella hacían sentir cómodos a los dragones. Esta isla se llama Rocadragón, pero el futuro de los Targaryen no estaría en esos ni en la reconstrucción de la antigua Valyria. El futuro de los Targaryen estaría en unir los Siete Reinos. Aegon comenzó a tener visiones de la destrucción del mundo, donde una gran oscuridad arropaba el mundo que conocían, y solo un descendiente de los Targaryen podría enfrentar esta oscuridad que se aproximaba. Es entonces cuando Aegon decide unir los Siete Reinos, no por ambición ni poder, sino porque deseaba asegurar la supervivencia de los hombres. Así como una vez su familia escapó de la destrucción, él también debía cumplir su papel en la historia. Es así como Aegon el Conquistador unificó seis reinos, y posteriormente se lograron alianzas con el Séptimo Reino, unificando así a Poniente y logrando lo que Aegon deseaba. Sin embargo, la larga noche no llegaría pronto, y los descendientes de Aegon comenzaron a pelear por el poder. Reyes crueles como Maegor el Cruel, demostraron que un Targaryen también podría ser cruel y malvado con sus propios familiares, y no importarle el futuro de los hombres. Cuando Viserys llega al Trono de Hierro, éste no deseaba ser rey, pero lleva en sus manos una daga con una profecía, y necesita cumplir el propósito para preparar el camino para el Príncipe Prometido. Sin embargo, ha dejado a su hija como heredera, y el bando de su esposa, los Verdes, también desea tener el poder. El primer problema es que la Canción de Hielo y Fuego, la profecía de la oscuridad que se aproxima, es una profecía oculta que se ha mantenido en secreto entre reyes y herederos durante generaciones. La familia Targaryen piensa por lo general, que ellos conquistaron Poniente por poder, y no saben realmente cuál es su propósito mesiánico. El triste final de Lucerys, el hijo de Rhaenyra, dio lugar al inicio de la Danza de los Dragones, la lucha que causará casi la extinción de los dragones en la familia, y también causará que esta familia se olvide de la profecía de Egon el Conquistador, perdiéndose el verdadero sentido de la daga y su significado, y lo que significa estar sentado en el Trono de Hierro. Sin embargo, aunque todos los dragones fueron extintos luego de la danza, eventualmente una descendiente de Rhaenyra los traería de vuelta a la vida. Hablo de Daenerys, que junto a otros descendientes de esta familia y la ayuda de la princesa loba, Arya Stark, lograron vencer al Rey de la Noche. No sabemos si el príncipe que fue prometido realmente era la unión de estos tres príncipes, Daenerys, Jon y Arya, o que quizás el papel del príncipe prometido con Jon Snow aún no ha concluido. Pero entonces, ¿cómo todo esto afectará el primer episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón? En este episodio, podríamos ver cómo Rhaenyra intenta viajar a Bastión de Tormentas para confirmar lo que ha ocurrido con su hijo. Creo que también veremos cómo Daemon comenzará a tomar su propio camino, y cómo los hijos de Rhaenyra comenzarán a tener más protagonismo en la historia. También se nos mostrará el norte, con personajes nuevos como Cregan Stark, e incluso, alguna referencia a los Caminantes Blancos. Aunque esta temporada se enfocará más en los conflictos que existen en la familia Targaryen, es importante recordar que la verdadera historia ocurre más allá del Trono de Hierro. La verdadera historia de este universo se encuentra más allá de la gran muralla. El Rey de la Noche está preparando a sus aliados, y solo el príncipe prometido podrá detenerlo, o al menos eso dice la profecía. Este episodio, titulado Hijo por Hijo, nos mostrará cómo la guerra puede arrebatarnos lo que más queremos, y cómo puede llevar a cualquier persona al borde de la locura. Veremos cómo el bando de Rhaenyra hace su primera movida ofensiva, y cómo los verdes tendrán la primera gran pérdida. Una pérdida que cambiará la historia de Poniente, y que llevará a la familia Targaryen a su propia destrucción. También esperamos ver durante esta temporada, a personajes que sabemos que están vivos para esta época, como Melisandre. Me gustaría conocer más sobre los aspectos mágicos de este universo, o con personajes como Alice Rivers, quien acompañará a Aemon en esta temporada. Y por supuesto, esperamos ver la guerra más grande entre dragones jamás vista en la pantalla. Estamos emocionados por el estreno de este episodio, y estaremos haciendo un video analizando el final, y todos los secretos y referencias que se encuentren en este episodio, luego de que sea estrenado. Si deseas saber más sobre las noticias, análisis y teorías del universo de la canción de Hielo y Fuego, no te despegues de este canal, pues estaremos subiendo videos todos los días sobre este universo, y cómo se conecta la Casa del Dragón con Juego de Tronos. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué esperas ver en el primer episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón? Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias, e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos